Música Mi gente de Latina, muy buenos días. Nos encontramos en el acostumbrado segmento de todas las semanas en Fright Post donde estaremos hablando de las bondades y ventajas de este sitio maravilloso para su mascota. Para eso nos acompaña Maciel. Maciel, bienvenida. Ay, muchas gracias. A Mira TV. Hola. Hoy vamos a hablar, Maciel, del hospedaje y del tratamiento que le dan a la mascota acá en Fright Post. Ay, pues muy buenos días. Mi nombre es Maciel. Acá nosotros tenemos unas suites en el hotel. Y entonces, sí, unas suites. Este, son para, tienen más espacio para sus mascotas. Como en el caso mío, no me gusta que mi perrita esté encerrada, so, preferimos suites. Como ya les dije, es un espacio un poco más grande. Ellos tienen sus camitas y tienen sus áreas para, pues, moverse con más facilidad. ¿Desde qué hora, Maciel, puedo traer a mi mascota? Me voy a temprano al trabajo porque tengo que llegar bien tempranito. No quiero dar mi mascota solo. ¿A qué hora abren las puertas acá en Fright Post? Nosotros abrimos a las 9 de la mañana, pero si es para un hospedaje y, pues, con tiempo, pues, nosotros podríamos hacer arreglo y podríamos, a las 8 y media de la mañana, podríamos estar aquí. ¿Y también puede descansar y dormir la mascota acá? Sí, claro. Cuando recibimos las mascotas, acostumbramos a recibirlas temprano en la mañana, antes del mediodía. Y, entonces, cuando recibimos las mascotas, le hacemos un chequeo, es lo primero que le hacemos. Le hacemos un chequeo y, entonces, luego lo ponemos a jugar y a socializar con otros perritos. ¿Ese chequeo es para poder dejar socializar la mascota con otros perros y así no tener ningún problema? ¿En el caso de que pueda venir un perro que no cumpla con los requisitos, es aislado, es apartado? Ah, no. Nosotros, anterior a que ya me lo traigas para el hospedaje, se le hace un test, una prueba de temperamento. Entonces, si la pasa, entonces, si lo aceptamos acá. Usualmente, el perro, cuando ya viene, ya, pues, el amo, nosotros le aconsejamos que lo traiga cuando venga a hacer la reservación para que él conozca el ambiente. Pero la prueba que le estaba hablando ahorita era, nosotros le hacemos un chequeo y es para ver cómo está físicamente. O sea, que a lo mejor yo te doy unos documentos que son los que tú me llenas, pero si la mascota, tú no me escribiste, tiene un rasguito, tiene una patita coja, esos detalles, pues, entonces, yo los voy a verificar acá. Si encuentro algo no normal en la mascota, pues, te voy a llamar. Ok, todo ese tipo de detalles es muy importante que ustedes lo sepan y por eso, esta sección de todas las semanas, dándole información y educando a aquellos dueños de mascotas. Si escuchan a algunos por allí, es que quieren comunicarse, están en la clase de canto en este momento y muchos están cantando, así como los están escuchando a continuación. Tienen un parque, puede haber un parque interno donde ellos están jugando, luego el parque externo donde van a hacer sus necesidades. Hábanme un poco de eso, del ambiente que se vive acá con la mascota. Ok, cuando recibimos al perro, ya le dije, ¿verdad? Primero hacemos el chequeo, luego que hacemos el chequeo, antes de que pase a la suite, lo primero que hacen es pasar al parque a la parte de atrás. Ahí es donde los ponemos que interactúen, conozcan el ambiente. A este parque es donde pasan todas las mañanas. Todas las mañanas cuando nosotros llegamos, el perro pasa a la parte de atrás, entonces lo que nosotros tenemos es el tiempo para limpiarles sus áreas, sus suites, sus camas, colocarles sus comidas. Entonces, luego que están allá, uno como alrededor de una hora, entonces pasan al parque interior. Cuando están en el parque interior, es importante que sepan que nos pueden ver a través de webcam. Ajá, ¿puedo chequear el comportamiento del perro de mi nene cuando esté aquí? No, sí, aquí los esperamos. Recuerden que para reservación se pueden comunicar con nosotros al 407-344-1006, y entonces este servidor acá podrá hacerle su reservación, y pues cualquier duda o pregunta que tengan, pues podré contestarle. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, Fai Paz con nosotros, llevándoles cosas buenas para su mascota. Seguimos con más de la programación de MiraTV y Buenos Días en Latino.